Luego de la victoria en contra de Gennady Golókin el pasado 15 de septiembre, Saúl El Canelo Álvarez decidió sumar un vehículo más a su ostentosa colección de autos. Se trata de la Lamborghini Urus, la camioneta más rápida del mundo. La noticia la dio a conocer la cuenta de Instagram Ramírez Autosale, que subió una fotografía del pugil mexicano posando con su nueva adquisición. En la imagen, Saúl Álvarez está frente a la camioneta sosteniendo un letrero con la frase Sol, que en español significa vendido. La compra ya había sido anunciada desde el pasado 20 de noviembre por la misma cuenta de Instagram, pero no se tenía la certeza de quién sería ese dueño especial. Próximamente, para un cliente muy especial. La Lamborghini Urus es una camioneta de 650 caballos de fuerza que alcanza los 300 km por hora y acelera de 0 a 100 km por hora en solo 3.5 segundos, y tiene un precio inicial de 200 mil dólares, alrededor de 4 millones 11 mil pesos. Saúl Álvarez es un declarado amante de los vehículos deportivos y no oculta esta pasión. En más de una ocasión, ha exhibido sin pudor su lujosa flotilla de vehículos en redes sociales. E ales. E ales.